Muy buenos días a todos los amigos de la prensa de Villa del Rosario y de los Patios. Bienvenidos a esta rueda de prensa sobre la decisión judicial del plan básico de ordenamiento territorial que nos va a hacer este informe nuestro alcalde Eugenio Rangel Martín. Un saludo para la mesa principal, para el doctor Diego de Ángeles de Planeación y a nuestro alcalde Eugenio Rangel Martín. Entonces, quedamos con la exposición que nos va a hacer nuestro alcalde Eugenio Rangel Martín. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los seguidores de las redes sociales, a toda la comunidad en general, a todos los empresarios del municipio de Villa del Rosario, los constructores de nuestro municipio, a los entes de control, al director del Corponor y a todas las entidades del Estado, a la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. Hoy hemos decidido convocar a ustedes los medios de comunicación a una rueda de prensa para dar a conocer una decisión judicial en relación al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Voy a, a continuación, a permitirme leer un fallo judicial que emite el juzgado primero administrativo oral del circuito de Cúcuta en el marco del medio de control de nulidad resolvió a través del acto acceder a la medida provisional invocada para el demandante, por lo que ordenó decretar la suspensión provisional del acuerdo número 015 del 2013, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 043 de diciembre 28 del 2000 y el 012 de diciembre 27 del año 2011, por el cual se adopta la revisión general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Villarrosario a partir del 30 de agosto. Las consideraciones que motivaron al acceder a la medida cautelar invocada fueron las siguientes, conforme a la parte motiva de la providencia de fecha 30 de agosto. Son cuatro medidas que el juzgado primero administrativo oral del circuito de Cúcuta toma en la decisión de la suspensión provisional de este fallo. Una primera medida es, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villarrosario no fue sometido a consideración de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponó, omitiendo dar cumplimiento a lo dispuesto a las disposiciones normativas establecidas por los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, el artículo 98 del Decreto 1122 del 99, la Ley 810 del año 2003, y el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2079 del año 2003. No existe la resolución, concertación ni aprobación de la Autoridad Ambiental Corponó y constancia de presentación al Consejo Municipal. Segundo, no se realizó el camino abierto obligatorio para el estudio y análisis del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, violando lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 507 del año 99, en concordancia con los artículos 81 de la Ley 134 del 94 y el artículo 4 del Decreto número 932 del año 2002. Explica que el artículo 2 de la Ley 507 de 1999, por lo cual se comunifica la Ley 388 del año 94, dispone de que los consejos municipales o distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 134 del año 94, celebrarán obligatoriamente un camino abierto previo para el estudio y análisis de planes de ordenamiento territorial sin perjuicio de los demás instrumentos de participación contemplados en la ley. Tercero, que se violó el artículo 33 de la Ley 136 del año 94, el cual dispone que, tratándose de cambios significativos en el uso del suelo, se deberá realizar una consulta popular conforme, de conformidad con la ley. Cuarto, se violó el artículo 4 del Decreto 932 del año 2002, porque las revisiones extraordinarias de los planes de ordenamiento territorial sólo proceden por razones excepcionales de intereses públicos o de fuerza mayor y de caso fortuito, por declaratoria de desastres o calamidad pública y cuando los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad justifiquen el aumento o establecimiento de nuevas áreas de riesgo no mitigables y otras diferentes a las originalmente adoptadas. Mientras en el supuesto hecho que invocó, la Administración no determina con claridad cuáles fueron las circunstancias que llevó a la modificación del POT. En razón a lo anteriormente, el juez consideró que las razones anteriormente relacionadas son motivos suficientes para declarar como medida cautelar el proceso del medio de control de nulidad y suspensión provisional del POT del año 2013. Para cualquier trámite de consulta que esté relacionado en el mismo, por lo tanto, entrará en vigencia el Acuerdo 043 del año 2000 y se dará aplicación en los asuntos relacionados en el acuerdo ya declarado. Este fallo que dita el juzgado primero administrativo o grande circuito de Cúcuta obedece a los incumplimientos o la mala planeación que la administración de turno en ese momento el burgo maestro de la época nuevamente incurre en esa responsabilidad como mandatario y hoy y ayer el 30 de agosto hace dos días atrás tres días atrás este juzgado está por suspendido provisional el Acuerdo 015 del año 2003. Entonces, en ese orden de idea, señores medios de comunicación, nosotros como administración municipal acá en compañía de mi compañero de trabajo Diego Leal Gelbe, secretario de prevención, pues teníamos la obligación de darle a conocer a ustedes, darle a conocer a ustedes los medios de comunicación esta situación, esta decisión judicial en relación al plan básico de ordenamiento territorial para que ustedes tengan conocimiento de lo que está sucediendo en esta administración. Repito, otra irresponsabilidad más del mandatario de turno de la época. Muchas gracias a ustedes los medios. Alcalde, una pregunta del mandatario de la época del señor Carlos Julio Socho. ¿Qué consecuencias tiene para que con un municipio esta situación que usted nos acaba de presentar? A ver, yo consideraría, Leonardo, que tenemos un moderador para que en el orden de preguntas vayamos dándole a todos los medios de comunicación para tener un orden en las preguntas. Bueno, vamos a hacer una pregunta por medio. Leonardo, creo que... Empecemos por Leonardo, entonces... Bueno, muchas gracias, me hago, disculpa ahí mi atrevimiento, pero yo creo que aquí hay que citar en nombre de la persona que de alguna manera de manera irresponsable está afectando a que el municipio es uno de las lecturas que nos acaba el alcalde. Le preguntaba al alcalde qué consecuencias tiene para el municipio esa decisión que en su momento se tomó y que hoy tiene alguna repercusión negativa. Repito, el mandatario de la época, en la administración del año 2003 es anulidad de este acuerdo, lógicamente nosotros tenemos que continuar con la apelación de este proceso, lógicamente que tenemos que ya afortunadamente nosotros como administración municipal ya habíamos contratados, habíamos contratado los estudios de una consultoría para trabajar nuevamente en ese plan básico de ordenamiento territorial, pero el proceso continúa, lógicamente dictaron una medida cautelar y pues ya nuestro equipo jurídico está trabajando para realizar ese proceso. Muy bien. Pregunta a Metro TV con Gustavo Oiga. Buenos días para el alcalde el señor Reyes Marrique y para Diego Leal de la administración. Alcalde, sabemos que se toma esta decisión por parte de los entes que nos corresponde, pero es extrañar que después de eso pasó otra administración que no vio sinceramente esta situación que hundió al municipio precisamente a tener esta problemática. Lógicamente, Gustavo, pues son prácticamente ocho años desde el año 2013 que se presentó este acuerdo municipal donde se le hacen unos ajustes al plan básico de ordenamiento territorial. Esto prácticamente fue denunciado por una persona y usted sabe que estos fallos judiciales llevan unos procesos y pues los alcaldes de la época venían trabajando con el actual acuerdo municipal que acaban de sancionar y pues la justicia pues tarda pero llega. Entonces, hoy estamos dando a conocer esa decisión de la irresponsabilidad que se cometió en ese año por parte de esa administración municipal. Pregunta notivilla del señor Benavides. La pregunta es para Diego Leal. ¿Qué consecuencias trae esta decisión con respecto al trabajo de hoy en día de plantación municipal? Bueno, buenos días a todos presentes, a la comunidad que nos va a través de los medios de comunicación. No, una traza total debido a que pues todo todo el trabajo que se venía realizando desde el 2013 hasta la fecha pues estaba basado en el acuerdo 015 del 2013 valga la redundancia. Hoy en día pues la administración va a tomar cartas en el asunto vamos a ver si por medio de un acto administrativo pues retomamos el anterior para poder prevenir digamos hoy en día pues la construcción o el atraso que se va a presentar por este fallo. Nosotros queremos que la administración va a tomar cartas en el asunto vamos a analizar jurídicamente y retomar el proceso de la actualización para que el nuevo POT que se quede vigente pues obviamente se ajuste a las realidades y a las necesidades que tiene el municipio hoy en día. Pregunta Alberto Pestañera de Canal 8 Alcalde teniendo en cuenta que esos acuerdos son bajados por parte del Ejecutivo al Consejo Municipal los concejales de turno se verían impresos también en una investigación A ver Castañera ese acuerdo municipal es una iniciativa del Ejecutivo ellos nosotros o las personas como concejales hacemos el estudio yo considero de que con estos resultados con esta con esta decisión judicial son cuatro puntos donde hay irregularidades primero no se hizo no se hizo tener la certificación de Corponol no tuvieron la concertación de Corponol segundo no hicieron el cabildo hay una falencia irregularidades hay vicios de procedimiento yo considero que los señores concejales de la época lógicamente tienen responsabilidad en este acuerdo municipal porque aprobaron un acuerdo sin tener los soportes necesarios Alcalde ¿cuál es el llamado entonces a los concejales que están actualmente en el futuro no lo dejamos inmersos en situaciones autenticas como esta? Yo tuve la oportunidad de ser concejal del municipio en dos periodos y la verdad que los el ejecutivo muchas veces comete errores de bajar los proyectos de acuerdo sin los soportes necesarios y el llamado a los concejales es que cuando bajen los proyectos de acuerdo deben llevar todos los soportes necesarios para que sean sometidos a la aprobación necesaria Alcalde ¿qué tiempo o de qué tiempo se podrá llevar ustedes a comentar solución a lo que viene de estar mucho tiempo atrás? ¿Usted cree que en su administración usted ya puede dejar para el municipio un plan de arreglamento listo? Muy buena pregunta Nosotros como lo manifestó aquí el director de planeación ante un acto administrativo vamos a tomar la modificación que se hizo en el año 2011 y con esa modificación vamos a trabajar lógicamente vamos a con el equipo jurídico a hacer la operación respectiva al juzgado primero pero ya nosotros veníamos trabajando ya para construir un documento porque es que este es un documento muy importante para el municipio es un documento de que le va a desarrollo porque ese documento es donde nos dice las áreas de expansión las áreas de desarrollo de nuestro municipio y a Rosario y si no tenemos un documento completo que nos dé esas herramientas pues no vamos a tener la oportunidad de crecer de expandirse el municipio y la tarea de esta administración en su plan de desarrollo es dejar un documento muy completo ya nosotros tenemos población necesaria para que sea plan de orientamiento territorial no plan básico de orientamiento pero plan de ordenamiento territorial pregunta a la alcaldía de Villa Rosario para Diego Diego la administración de Buenio Rangel ha venido haciendo adjudicaciones y legalización de terrenos para ubicarlas a personas que tienen ya posesión esto se verá comprometido ya que en los próximos días se va a hacer otra legalización entre sí pues es un trabajo que estamos realizando con Secretaría de Vivienda que es la oficina encargada de hacer las titulaciones a la comunidad de hecho pues si retomamos el PBOT perdón del 2011 pues vamos a analizar pues jurídicamente qué zonas de pronto no han cambiado que podemos ir avanzando de hecho teníamos aproximadamente unas 400 titulaciones a la comunidad y esperamos que lo más pronto posible se puedan realizar cumpliendo la normatividad y obviamente el PBOT del 2011 ya que no queremos obviamente que la administración incurra en una falta grave debido al fallo que se presentó el 31 de agosto del 2021 Bueno no habiendo más preguntas debería que agradecerle a toda la prensa directa de Rosario de los amigos de los patios de esta manera se ha informado la decisión judicial que ha tomado un juzgado sobre el plan básico del tratamiento territorial muchísimas gracias a todos ustedes y en verdad estén pendientes a otra convocatoria a nombre del periodo Rafael Macri que nos alcanza muchísimas gracias